En las últimas horas, el Departamento General de Descriminada e Inteligencia ha posibilitado certeza sobre la desaparición de un menor de edad de la región del Trópico. De acuerdo a los antecedentes, no se conocía sobre el paradero ya de más de cuatro días de desaparición y en las últimas horas, en ese sentido, se ha posibilitado, reiterado luego de actuación investigativa, de que este menor a la fecha tenga que ser, en principio, contenido en el aspecto de salud. Se ha cometido un deterioro significativo en cuanto se refiere a su salud. Se ha notado intencionalidad de poder, en este caso, usufructuar a partir de esta desaparición. Las personas que ahora están siendo procuradas y buscadas han intentado o han generado comunicación de esa naturaleza pretendiendo o, en este caso, con la intencionalidad de obtener un rédito económico. Es una circunstancia pendiente. Finalmente, a la fecha se ha fiscalizado a una menor que estaba, en este caso, probablemente utilizada a los fines de devolver a este menor, que en todo caso está siendo trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a los fines, reitero, de una contención principalmente a la evaluación médico, posteriormente psicológica, y encaminar el circuito de responsabilidad. Estamos trabajando todavía sobre los autores quienes han propiciado esta desaparición, en ausencia y sin el consentimiento de la madre, que estaba congojada, y que seguramente va a tener resultados en las próximas horas. Tiene esa característica de la desaparición de un año y medio. Existe una posibilidad de incorporar el tema de rapto, secuestro, pero ya será la especificidad de la elaboración de las acciones directas, con todos los acontecimientos que están contenidos en los informes que va a desarrollar el DASI, pero los sustanciales, la recuperación, la restitución de este menor, que ha sido objeto de esta desaparición, por este lazo de tiempo, de esta graduación de Trump.